El campeonato nacional donde Chiriquí logró vencer a Metro en los dos encuentros y aquí en este campeonato latinoamericano Esa es la segunda y tercera generación de Gabriel Samudi Perdón, la tercera y cuarta Lanzamiento por el plato, conecta un patazo, la bola va a caer buena de hit De Andy Otero, el jardín derecho Andy se ha convertido en el bateador más consistente del equipo de Chiriquí Es el pelotero del buen Bernardo González Recta al centro, a buena altura, con buena mecánica, hacia el jardín central Qué bien le pegó Andy Otero, corredor de cortesía La bola en strike, la cuenta, vuelve Rivera, lanza Roletazo por tercera base, hacia adelante va González El disparo a primera y es el lado número tres Chiriquí no anotó en la parte alta de la primera Representará Panamá en William por Pensilvania Roletazo por primera, lo busca rápidamente el pitcher Tira a primera, quieto Hay que darle infijita al batazo de Eduardo Frutos En el juego ese, estamos en ambos partidos que hemos visto finalmente, ¿no? Por el nacional y también aquí el pasado en la semana cuando jugaron la serie regular Eso fue en el cuarto episodio Lanza Le tirú Parte en robo, el tiro va, segunda, quieto No hay pañuelo, así que quieto, hace rueda No, a mí me parece que no fue, la bola se le escapó primero al receptor Otero en la plancha, cuenta en cero el bola y el strike lanzamiento viene, saca un batazo Lo busca rápidamente, la bola va a caer, sí señores Arriba Metro Muy profundo estaban los jardineros Vamos con la repetición, un elevado Donde Miranda, Palacio fue hacia atrás, la bola pegó delante de Ronnie Vargas Viene hacia adelante, Ronnie Pero qué buen recorrido de Eduardo Frutos Desde segunda Desde segunda, nunca se detuvo Ahora iba Dosagio Rivera lanza, toca la bola por tercera base Al pitcher a buscarle, el tiro primero, quieto No hay posibilidad de sacar al Joseph Flores Qué rápido este Joseph Esta es la bujía del equipo de Chiriquí El equipo se trae la cuenta Hay dos a dos, doscientos veintidós, el pitcher vuelve, lenza Roletazo por segunda, la tiene bien, el tiro va a la segunda y es out Allá protesta Rigoberto Morales Ajustado Estrecha Vuelve a la plancha el pitcher, Rodríguez, lenza Le tira y conecta un batazo, el jardín se enterecho Lo va buscando el jardinero, derecho y captura Relevo rápido Este que cogió las pelotas, Alexis Martínez Jugaba a la patrulla central Vamos a ver el lanzamiento Todo hay que pensarlo Rodríguez, lenza Le tira y conecta un ruletazo Buena para dos, hay un lado en primera En la segunda no, hay tiro en primera Aquí cogió el torpedero y se la pasó inmediatamente A la segunda base Que es Jonathan Arismendi Es que es difícil hacer doble play en esta situación El de segunda se le demoró mucho Trotar de la... Pitcher vuelve con calma a Rodríguez, lenza Roletazo por tercera, se faja González El disparo primera y el sound de primera Se va la entrada A Rafael Castro principalmente Con ese escándalo que tenía Va a tocar Quieto en primera Qué bonito toque de Alexis Martínez Esta Alexis Martínez se la sabe toda Toque sacó de paso O sacó de no a llorar Qué difícil Lanzamiento viene, roletazo El pitcher la tiene rápidamente Atero, el disparo va a primera Y es sound Latinoamericano Dos a una quedó ese partido El diestro vuelve, lenza Letiri está conectando una línea De hit al jardín derecho Y el equipo de Chiriquí Asoma respiro todavía Segundo imparable Que pega la ranga Aguilar Pero cuál es lo importante de esto José Por eso que decía Que esto va a tener un final cardíaco Porque viene Judier Morales El que no comenzó jugando Incrementa la velocidad Vuelve el pitcher, lenza Letiri con este roletazo Por el jar Se va a acabar el juego Y se acaba el juego Metro está en Williamsport Metro contra todo pronóstico Gana el campeonato Y está en Williamsport Ha ganado Metro Metro acaba de tumbar Dos gigantes Primero a Colombia Y luego a Chiriquí Para el Sanz con la victoria Ok José, así es Ahí está Panamá Metro campeón Latinoamericano infantil Irá al campeonato mundial de Williamsport Y luego a Chiriquí